El 28 de septiembre de 2018, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió la provincia de Céleve, Central, Indonesia. El epicentro se situó 80 kilómetros al norte de Palu, la capital provincial. Este sismo provocó en cinco lugares grandes deslizamientos de tierra, debidos principalmente a la licuefacción del suelo, que arrasaron aldeas enteras en zonas del interior. Junto con el tsunami que llegó unos minutos más tarde, causaron tremendos daños, con un saldo de 4.547 muertos y desaparecidos, 172.999 damnificados y unas 100.000 viviendas destruidas. El 80% de las víctimas mortales se encontraba en Palu. El día del desastre se celebraba el 40 aniversario de la administración municipal en el Centro Cultural de Palu. Muchos asistentes fueron víctimas del tsunami. La tribu Kaili, oriunda de la zona, llama a esos deslizamientos de tierra causados por la licuefacción, nalodo. Se dice que los han sufrido seis veces desde 1907. Según expertos japoneses, los deslizamientos de tierra por licuefacción de 2018 tuvieron una magnitud sin precedentes. Celebes Central está a unos 1.550 kilómetros al noreste de Yakarta, comprende la capital provincial Palu y dos regencias, y tiene una población de 3.040.000 habitantes. En la zona más afectada se encontraba un total aproximado de 900.000 personas, pues Palu tenía 368.000 habitantes, la regencia de Sigi 229.000 y la de Dongala 293.000. En Palu, Sigi y Dongala se desmoronaron puentes y acequias, hospitales, escuelas, oficinas municipales y otras instalaciones públicas quedaron inutilizadas. Además, las principales industrias como la agricultura, la pesca y el procesamiento sufrieron serios daños. En respuesta a los enormes daños causados por este terremoto, el gobierno indonesio llevó a cabo actividades de búsqueda y rescate dirigidas por la Dirección Nacional de Gestión de Desastres. También fue movilizado el ejército para distribuir alimentos y otros suministros de emergencia. Cuatro días después del sismo, la Dirección Nacional de Planificación de Desarrollo de Indonesia, OVAPENAS, que dirige las labores de recuperación, solicitó a Jaica apoyo para analizar la liquefacción, los daños del tsunami y trazar cuanto antes un plan maestro de reconstrucción. La dirección indicó que quería pedir esa asistencia solo a Japón, precisamente por la experiencia adquirida tras el gran terremoto del este de Japón. En ese momento, también tuvimos una discusión con los expertos que trabajan con la PNPP. Nosotros discutimos con respecto a cómo mejorar la gestión de desastres en el mundo. También hay muchas informaciones sobre los expertos japoneses que están listos para apoyarnos. Por eso, pedimos al gobierno japonés, a través de Jaica, apoyarnos en la preparación para la rehabilitación y la reconstrucción de la zona central de Sulawesi. El plan maestro de reconstrucción para el que se solicitó ayuda a Jaica era un documento base que OVAPENAS usaría para mostrar un marco básico de reconstrucción a las instituciones que ejecutarían proyectos concretos. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, otras dependencias relacionadas y los gobiernos locales formularían sus propios planes de ejecución basados en este plan maestro. En respuesta a la solicitud de VAPENAS, expertos de Jaica que ya estaban trabajando en la zona y un equipo de estudio enviado desde Japón apoyaron la elaboración del plan maestro. En un plan maestro de reconstrucción, es extremadamente importante establecer políticas basadas en el concepto de reconstruir mejor, bajo el principio de no permitir que se repitan los mismos daños. Otro punto clave era que se definieran medidas concretas después de que se determinaran las políticas básicas vitales, ya que éstas tendrían mayor impacto en la restauración de la vida de los damnificados. En particular, era esencial que se especificaran en el plan maestro aquellas políticas difíciles de cambiar una vez fijadas, como las regulaciones de uso de la tierra tras evaluar cabalmente sus riesgos. Mientras asistía en la elaboración de este plan maestro, Jaica puso en marcha, a solicitud del gobierno indonesio, el proyecto para el desarrollo del plan de resiliencia ante el riesgo de desastres regionales en Célebes Central, para la ciudad de Palu y las regencias de Sigi y Dongala, con una duración aproximada de tres años, a partir de diciembre de 2018. Este proyecto tenía el propósito de aplicar la experiencia y los conocimientos adquiridos en la reconstrucción posterior al gran terremoto del este de Japón, conforme a la realidad local, para lograr una mejor reconstrucción, basada en el plan maestro elaborado por el gobierno indonesio, así como apuntar a la creación de comunidades más resilientes. De Jaica support, esperamos que podamos aprender de la experiencia japonesa, como lidar con desastres. La segunda es, obtener conocimiento, porque conocimiento es muy importante para la recuperación. La tercera es, respecto a las mejores prácticas, cómo desarrollar o rehabilitar y reconstruir durante el post-disastre en Célebes Central. Entonces, conocimiento, experiencia y información, pero también un asistente técnico. Teniendo en cuenta la experiencia japonesa en reconstrucción, el proyecto apuntaba a la reconstrucción tanto en los aspectos tangibles como los intangibles. Se esperaba obtener estos cuatro resultados. Evaluar el riesgo de desastres y crear mapas de peligro. Trazar un plan espacial basado en la evaluación del riesgo de desastres. Dotar de mayor resiliencia a la infraestructura y las instalaciones públicas y lograr la recuperación de los medios de subsistencia y la regeneración de la comunidad. Center a la cultura de la ciudad de Célebes Central. A partir de Machine Ochoa, tenemos que comprender el coordinador de la ciudad. Tenemos que hacer un inicio de la comunidad. La gente y tiene un conjunto de ciudades en el equipo. Nosotros tenemos que hacer un plan de cumplimiento. Tenemos que hacer un planes de worker de la ciudad. Y estamos en los temas. Así, tenemos que generar una nueva compañera. Nuestra manera en tantas universidades. El 11 de marzo de 2011 ocurrió el gran terremoto del este de Japón, de magnitud 9, la mayor registrada en la historia del país. En el municipio de Kamaishi, prefectura de Iwate, murieron 1.046 personas. Y en el de Higashimatsushima, prefectura de Miyagi, 1.130, por causas directas e indirectas. Estas imágenes fueron captadas por alguien que escapó a una colina detrás del hotel Horaikan en la playa de Nebama. El tsunami llegó repentinamente e inundó la planta baja y el primer piso del hotel. ¿No? ¿Qué es lo que se puede hacer? Desde hacía tiempo, los residentes de Kamaishi eran seguidores del equipo local de rugby amateur. Este es el estadio conmemorativo de Kamaishi Unosumai. Se construyó a solicitud de los residentes locales, respaldado por la promesa de la municipalidad de esforzarse no solo por la reconstrucción y la restauración de la vida local, sino también por hacer realidad el sueño de los residentes de celebrar en Kamaishi la Copa Mundial de Rugby 2019. ¡Gracias! 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 En 2021 se cumplió una década desde el gran terremoto del este de Japón. Después del desastre, las municipalidades de Higashimatsushima y Kamaishi se esforzaron para trabajar junto con los damnificados en el proceso de planificación de reconstrucción, creando un sistema de colaboración entre la administración y los residentes. Esta filosofía se basa en apresúrate despacio. La experiencia enseña que explicar cada detalle a los residentes, intercambiar opiniones y buscar un consenso permite elaborar planes que la gente apoye y que no requieran modificaciones posteriores, facilitando así la ejecución de proyectos de reconstrucción sin contratiempos. Yaika visitó las municipalidades de Higashimatsushima y Kamaishi para pedir que transmitieran esa experiencia a los damnificados del terremoto de CLB Central. En Higashimatsushima, la reubicación colectiva basada en el consenso de los residentes fue el pilar principal de la reconstrucción de la ciudad y la comunidad. El distrito de Nobirugaoka se desarrolló mediante la tala de bosques para trasladar a terrenos más altos las principales funciones urbanas del distrito de Nobiru, inundado por el tsunami. Además de viviendas, en Nobirugaoka se construyeron una escuela primaria, una guardería, un puesto de policía, una estación de bomberos y otras instalaciones a través de repetidas consultas entre los residentes y la administración. Higashimatsushima El distrito de Nebama, en Unosumai-cho-Kamaishi, también buscó la reconstrucción mediante la reubicación colectiva a terrenos elevados. Este distrito fue azotado por un tsunami de 18 metros de altura. Sin embargo, los residentes decían que tendrían mayor ansiedad si no veían el mar y prefirieron un malecón de la misma altura que antes y la reubicación colectiva en terrenos altos. La administración y los residentes llevaron a cabo un activo intercambio de opiniones. Si bien hubo un retraso de 18 meses respecto del cronograma original, se completó un complejo residencial que reflejaba los deseos de la comunidad. ¿Qué es lo que se decidencia? En fin de usar el integral, la omisión de recuperación y hacer un proyecto que se ha hecho lo más fácil en este año. Los empresas y los los ciudadanos tienen la confianza, lo que creo fue importante. Así que lo hemos estado en el año 2012, el 2月 se llama每月 el año de la cena con mucha gente. Mientras quienes hay gente que se llama los usuarios de los truenos. Es decir, la empresa está pensando en qué es lo que está pensando en el caso, o la gente de los pueblos está pensando en qué es lo que está pensando en el caso. Siempre ha estado trabajando en el caso. Sobre la base de los consejos provenientes de la experiencia del gran terremoto del este de Japón, el Plan Maestro de Reconstrucción, trazado por el Gobierno indonesio, identifica como áreas importantes de apoyo la restauración de los medios de subsistencia y de la comunidad. La reconstrucción de la ciudad de Palu y las regencias de Sigi y Dongala, que sufrieron graves daños, enfrentaba enormes retos. Las principales actividades económicas de dicha zona, incluyendo la agricultura, la pesca, microempresas como minoristas y restaurantes y la venta de artesanías, sufrieron daños económicos por un total de 5 billones de rupias indonesias. El Producto Interno Bruto Regional de CLB Central en 2018 fue de 150 billones de rupias. El monto de los daños alcanzó la treintava parte de esa cifra. Con asistentes de Japón esperamos que la mejor manera de reconstrucción de la ciudad de Sulawesi profe. Japón asistirnos en construir más allá de todos los aspectos estratégicos. Primero, crear una reconstrucción master plan, especialmente special planning basado en desastre reducción. Segundo, crear un desastre hazard assessment y hazard maps. Segundo, promoting resiliente infraestructura y facilidades. Y tercero, crear una reconstrucción de rupias indonesias y restauración de rupias indonesias. Yo particular colaboré con Jaica en el último resultado de la realización de rupias indonesias y restauración de rupias indonesias. Yaica buscaba aplicar la experiencia y los conocimientos adquiridos en la reconstrucción de Higashima Tsushima y Kamaishi a las zonas afectadas por el desastre de CLB Central conforme a su realidad. Uno de los esfuerzos más importantes fue restaurar y desarrollar las comunidades afectadas y divididas por el desastre. Para difundir las actividades realizadas en CLB Central a otras regiones, se requería un manual de referencia destinado principalmente a funcionarios de gobiernos locales. Esto surgió de la convicción de que tomar como base las comunidades restauradas y apoyar la reconstrucción de los medios de vida mediante el diálogo entre la administración y los residentes conduciría a una reconstrucción que contara con el respaldo de la gente, una reconstrucción sostenible. Sobre la base de esta idea y de la conexión que tiene con gobiernos locales de Japón, Yaica decidió apoyar la restauración de los medios de subsistencia y de la comunidad. En las zonas afectadas por un desastre, las condiciones de los medios de subsistencia y de la comunidad. Las instalaciones cambian a diario. Los damnificados pasan de vivir en tiendas de campaña o refugios improvisados a alojarse en viviendas temporales y más tarde en hogares permanentes. Teniendo en cuenta esos previsibles cambios de vivienda, en el proyecto se limitó al mínimo el desarrollo de instalaciones y se planificó y ejecutó un paquete de medidas de apoyo a la restauración de los medios de vida como un proyecto modelo viable y financiable con el presupuesto del gobierno de Indonesia. Incluía proyectos de capacitación técnica y gestión de grupos, así como el suministro de materiales y equipos necesarios para la restauración de los medios de vida. Como abordaron los funcionarios de la ciudad de Palu y las regencias de Don Gala y Sigi, la restauración de la comunidad y de los medios de subsistencia, ¿y cómo hicieron frente a los retos que surgieron? Veamos algunas actividades específicas. En Palu, un grupo de mujeres que habían perdido los materiales y equipos que eran la fuente de sus ingresos, recibió apoyo para la manufactura y venta de artesanías hechas con hojas de una planta del género Sila y la venta de alimentos. En Don Gala asistieron en la construcción de embarcaciones a los pescadores que habían perdido sus barcos en el tsunami y a grupos de mujeres en el procesamiento de pescadilla. En Sigi, los agricultores que habían perdido sus tierras de cultivo recibieron capacitación en carpintería y se ofreció asistencia para aprender la gestión de un complejo multiuso con restaurante y lavandería en un centro comunitario situado cerca de viviendas temporales. Un total de 165 damnificados, 68 hombres y 97 mujeres participaron en estas actividades. Con miras a la reconstrucción de otras zonas de Indonesia, un país afectado por desastres cada año, el Manual de Referencia para Funcionarios de Gobiernos Locales resume los métodos de apoyo a los damnificados y los puntos a tener en cuenta en el proceso. Abarca importantes puntos identificados a través de dicha experiencia sobre el terreno. La señora Rahmawati vivía en una tienda de campaña en el centro de refugio de Balaroa, Palu, con su marido y su hijo. Se ganaba la vida vendiendo comidas que ella preparaba. En esas circunstancias, Yaika le suministró vajilla y utensilios de cocina, así como capacitación en contabilidad. El propósito de este tipo de apoyo era que las personas pudieran valerse por sí mismas tras dejar las viviendas temporales. Con esta asistencia, la señora Rahmawati pudo preparar gran cantidad de comida. Puso un puesto de comida y gracias al aumento de sus ingresos, llegó a abrir una tienda. La señora Rahmawati En marzo y diciembre de 2019, el señor Kawaguchi de Higashima Tsushima y el señor Kono de Kamaishi fueron invitados a Indonesia y compartieron sus experiencias de reconstrucción en sendos seminarios celebrados en Célebes Central y en la capital, Jakarta. Compartieron la experiencia y las lecciones aprendidas durante la reconstrucción de los dos municipios e intercambiaron opiniones con gente que trabajaba en la reconstrucción de Célebes Central. Hicieron hincapié en que la restauración de la vida de los damnificados y la creación de comunidades resilientes requería una planificación de reconstrucción comunitaria y la formación de grupos de restauración de los medios de subsistencia. También es esencial un diálogo constante entre las administraciones locales y los residentes para lograr un buen consenso. ¡No! El libro que dice que no es un tipo de instrumentos que no es un tipo de instrumentos que no es un tipo de instrumentos. En realidad, en Indonesia, hay un tipo de instrumentos que más populares de la música. En el libro que he escuchado antes, he explicado por ahí. En el momento en que escuchan los ciudadanos de los ciudadanos o de los sectores de los sectores, En los seminarios hubo un activo intercambio de opiniones entre los participantes indonesios y japoneses que trabajaban en tareas de reconstrucción. Se habló de cómo aplicar las ideas de los jóvenes y de la urgente necesidad de recuperar los medios de vida de los damnificados que habían perdido sus fuentes de ingresos estresados por una vida de refugiados. En el discurso de clausura, el director del Departamento de Obras Públicas de CLB Central manifestó, si bien entre Japón e Indonesia hay diferencias culturales y de manera de pensar, las experiencias de Kamaishi y Higashima Tsushima nos enseñan que para lograr un firme avance de la reconstrucción, es extremadamente importante que los gobiernos locales y los residentes lleguen a un consenso a través de deliberaciones constantes. Fue en ese momento cuando se confirmó un importante punto en común de las experiencias de reconstrucción en Japón e Indonesia. El señor Ibnu Munjir, de la Dirección de Planificación de Desarrollo de Palu, participó en un programa de capacitación de Yaika y visitó zonas afectadas por el gran terremoto del este de Japón, donde observó actividades de restauración de los medios de vida a nivel comunitario. La Iglesia de San Juan Con la participación de Kamaishi y Higashima Tsushima, se creó un manual con el que no contaba Japón. Es un texto de referencia dirigido principalmente a funcionarios de gobiernos locales, elaborado tras repetidas consultas con gente local relacionada con la reconstrucción. Detalla el proceso de restauración de la comunidad y los medios de vida, junto con el papel de cada uno de los involucrados en esta tarea. En el Seminario de Difusión del Manual, el señor Ahmad Dadin Gunadi, Director Nacional de Planificación de Desarrollo, señaló que en Indonesia había una tradición de ayuda mutua o gotón-royong, pero ha perdido relevancia últimamente. Sin embargo, agregó que a través de este proyecto y de la elaboración del manual, rescataron la importancia de ese espíritu de ayuda mutua e hizo un llamamiento para que el manual se aprovechara para impulsar la reconstrucción. Yo tengo que señalar que todo aspecto del manual es útil y importante, como un guión guión para replicar esas actividades bajo circunstancias similares. Sin embargo, hay algunos valores de la manual. En el segundo foro mundial BOSAI 2019, celebrado en Sendai, Japón, el 11 de noviembre de 2019, indonesios y japoneses que trabajaban en reconstrucción hicieron una presentación conjunta titulada el terremoto de célebre central indonesia, compartiendo al mundo las experiencias de reconstrucción del gran terremoto del este de Japón. El Dr. Sumedi Andono Mulyo, director de Planificación Espacial y Gestión de Desastres de Vapenas, habló sobre el avance de la reconstrucción. El señor Samuel Pongui, del Departamento de Pymes y Sindicatos de la Regencia de Sigi, se refirió a la recuperación industrial. Y el señor Kawaguchi, representante de Higashima Tsushima, y el señor Kono, de Kamaishi, hablaron del avance de la reconstrucción en sus respectivos municipios. El FOSAI Forum en Sendai es maravilloso y es muy excelente para nosotros aprender cómo compartir información y también compartir conocimiento sobre la reconstrucción de la desastres. Durante este FOSAI, hablamos de muchas preguntas a los académicos de la universidad de Japón y de otros países. Así que estamos aprendiendo de su conocimiento. Así que quiero decir que este FOSAI es muy importante y muy excelente para proporcionar una nueva perspectiva para los participantes indoneses, no solo para el gobierno local, sino para la universidad local. Acompañar a los damnificados, escucharlos con atención, propiciar un diálogo continuado y desarrollar minuciosamente un consenso con la comunidad no es tarea fácil. Precisamente por eso, apresúrate despacio. El proceso de creación de consenso fortalece los mecanismos de ayuda mutua y permite avanzar oportunamente y sin retrocesos los proyectos de reconstrucción planeados. Este valioso mensaje rescatado de la experiencia se compartió en la mesa redonda posterior a las presentaciones. No. 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 El gobierno se preocupa no solo por terminar el plan, sino también por enviar la política. Diez años después del gran terremoto del este de Japón, las zonas afectadas enfrentan el desafío de cómo transmitir los esfuerzos de reconstrucción como legado regional a los que eran muy pequeños cuando ocurrió el desastre. En este sentido, la Escuela Secundaria Superior de Kamaishi organiza seminarios para que los alumnos intercambien opiniones con gente de diversos campos y desarrollen la capacidad de cultivar una visión de futuro ideal. Yaika también ofrece periódicamente seminarios para acompañar esta iniciativa. Yaikaゼミを通じて私たちの方で世界とつなげていく そういったお手伝いができればなと思っています 私たちも発展途上国 言ってしまえば貧しい国の人がどうしたら幸せになるかみたいな 大まかに言えばそんな探求をしているんですけど 発展途上国とかの話を聞いて 私たちももっと頑張って 知っていくことが大事なんじゃないかなって思いは言いました 私たちは日本と社会の高級を追加させることができました 私たちの資源を支配することができるのではないでしょう そのためにつながらなきゃいの成長が進むことができるか 経済していった言い方は 私たちの解説から始めることができるので 新たは社会の新たな 社会に説明する中で desastres y de restauración de comunidades locales, tal como ha trabajado en varios municipios de la región de Tohoku como Kamaishi y Higashimatsushima. Los residentes en zonas de desastre deberán recorrer un largo camino para reconstruir sus vidas ayudándose mutuamente. Pero su avance será firme y constante, paso a paso. Seguir adelante juntos. Gracias por ver el video.